Señor, eres fiel y tú, estoy gloria de tierra, Señor, eres fiel y tú, estoy gloria ¡Gracias! 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 ¡Vas las mismas para saltar! ¡Vos! ¡No! ¡No! ¡ смотреть! Alguien quiere levantar sus manos ese reto del signo Señor eres Fiel y tu misericordia Señor en el cielo y tu misericordia En el cielo y en el cielo En el cielo y en el cielo En la iglesia De generación a generación De morar a todos los ojos Aleluya, aleluya, aleluya De morar a todos los ojos Tú eres el Señor Te amamos hoy Aleluya, aleluya Te amamos hoy El Señor, tú eres el Señor El Señor, el Señor Tú eres el Señor Passa la fuente a Jesús Tú eres el Señor ¡Prens amenazán!